Tengo una especie de fascinación por esta carta, por la figura del colgado. Os parecerá raro, ¿no? Porque no creo que sea de las más populares y creo que cuando aparece una tirada muchas veces nos cuesta asimilarla. Sin embargo, a mí me fascina, tengo como una fijación con ella, de hecho, yo tengo muchísimos mazos de cartas y cada vez que adquiero uno, lo primero que busco es cómo han interpretado al colgado. Y me parece muy curioso porque creo que tanto en las cartas como en la vida existe una virtud y existe un exceso de virtud que para muchas personas sería esa parte negativa, ese otro lado, la cara B de la moneda, sería la sombra, ¿no? Pero está muy, 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 muy claro que para que haya una virtud, un don, un punto de luz, un talento, tiene que ir aparejado de ese defectillo, de esa sombra o de ese lado al que no queremos mirar o que no queremos ver. Si no, no tendría sentido. Para que exista el sol tiene que existir la luna, ¿no? Es necesario siempre dentro de la dualidad esa otra parte que finalmente es otro grado de la misma cosa, ¿no? Lo primero que se les viene a la cabeza es la parada, el no poder movernos, estático, stand-by, estancamiento, parálisis, detenimiento, espera, ¿no? Claro, pero sin embargo hay quienes interpretan como ese punto de anclaje a partir del cual podemos cambiar de punto de vista, podemos obtener una nueva visión. Es verdad que lo popular en este mundo tan corrompido por estructuras que no se mueven y que seguimos alabando, incluso que cada vez se corrompen más, pues lo importante es tener personalidad, tener una opinión, alojarnos en ella y no cambiar. Tener razón siempre, ¿no? Y ser fiel a mis principios cuando muchas veces lo que estamos haciendo es cavar nuestra propia tumba en opiniones y en pensamientos cuadrados que muchas veces no tienen razón de ser, que no se adaptan para nada a los cambios, al fin de la vida, a los tiempos, a los contextos nuevos y que nosotros nos vamos quedando putrefactos en esa especie de inmovilismo. Creo que la figura del colgado, acompañado en este caso por el tarot de Osocen, con la carta de la nueva visión, nos recuerda que a veces tenemos que dar la vuelta a nuestras ideas, que para eso tenemos que parar, que meditar y de esta manera podemos continuar de otra forma más beneficiosa para nosotros y quizá muchas veces se trata de dejar las cosas que pesan. Fijaros en este tarot, nos recuerda ahí al ladrón, ¿no? que van a ejecutar y en este caso tiene que soltar sus posesiones materiales, ¿vale? Tiene que soltarlas. Incluso estando dado la vuelta y colgado se aferra a ellas, pues muchas veces este punto de aferrarnos a lo seguro, a lo inmóvil, a lo que consideramos riqueza, pues nos lleva a un lugar poco resplandeciente. A mí nos puede recordar la carta del colgado a la frialdad, ¿no? A lo que se ha congelado en el tiempo. Fijaros en este tarot, se nos ha congelado, se nos ha congelado a las piernas. No solamente está colgado, sino que tampoco las va a poder mover por mucho que quiera liberarse. Esta frialdad nos invita también a poner razoncimio a nuestro movimiento, ¿no? Un punto de racionalidad al siguiente paso que vamos a dar. Y para ello, pues, es bueno detenerse y no precipitarse. El colgado también nos recuerda la habilidad, la capacidad de dar la vuelta, de sostenerse ante los cambios de la vida. De estar por encima de las circunstancias, de sobreponerse a ellas, de tomar perspectiva. A través de uno de los grandes talentos que distinguen al ser humano del resto de los animales, como es la capacidad de razonar, pensar, tomar decisiones más allá de nuestros instintos. Pero da vértigo, da vértigo. Estamos en una vida de ruido, de movimiento y de estrés, donde parar muchas veces significa entrar en nosotros y estar a solas con nosotros mismos. Y eso no es muy común ni muy popular. Esto asusta porque tener que escuchar lo que tenemos dentro muchas veces es enfrentarnos a los peores fantasmas. Es enfrentarnos a lo que llevamos mucho tiempo parcheando. Y hay cosas que no se pueden parchear. Es cuestión de tiempo. Entonces tenemos que enfrentar a veces a nuestro propio juicio interno y a partir de ahí tomar nuevas decisiones y trazar un plan de vida. A partir de aquí no os preocupéis porque va a caer de pie. Entonces, colgado como sinónimo de lucidez, de paciencia, que es la ciencia de esperar en paz, de tener la mente al servicio de una buena decisión para dar el siguiente paso, soltar todos aquellos lastros que ya no nos permiten avanzar livianos. Y fijaros, el siguiente paso en los arcanos mayores que tiene que dar el colgado es el arcano 13, que es la carta de la muerte. El colgado, en este sentido, toma la decisión de dejar unas cuantas cosas por el camino. Se deja hasta la piel. El esqueleto permanece. Es decir, aunque nosotros cambiemos de punto de vista, de vida, de perspectivas, de opiniones, no vamos a dejar de ser quienes somos. Al contrario, gracias a quitarnos velos mentales, podemos llegar a nuestra esencia y podemos reconocernos en esa esencia, quitando todo lo que sobra, todo lo que nos excede y nos limita. Muchas veces hay que quitarse muchas cosas para llegar a este punto de verdad. A partir de aquí, de esta transformación, podemos empezar una nueva vida y podemos volver a encontrar el equilibrio que sería la siguiente carta, que se encontraría el arcano 13, que es la carta de la templanza. Así que, con todo esto, bueno, yo quería simplemente compartir mi fascinación por una carta muy poco popular, pero que a mí me apasiona ver la interpretación de cada artista plasmada en el tarot, pero también que aprendamos a ver las cosas que prejuzgamos como negativas, como un punto fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!